El rincón alegre De mi sueño hasta el encuentro te buscaré Sos mi única esperanza ni la distancia podrá borrar Todo ese inmenso cariño que de muy niño sopló por ti No podría ser feliz si no te veo un momento Se agrandará mi tormento si no te puedo hallar Y vagarán mis canciones por el sendero de ese hogar Con un ruego este cantar quiero que llegue a tu hogar No podría ser feliz si no te veo un momento Se agrandará mi tormento si no te puedo hallar Y vagarán mis canciones por el sendero de ese hogar Con un ruego este cantar quiero que llegue a tu hogar Y vagarán mis canciones por el sendero de ese hogar Y vagarán mis canciones por el sendero de ese hogar